La última vez que estuviste acá, Claudio Román quedó abierta la posibilidad de que alguna vez la Expo Tuning podría hacerse en Totoras y venías a anunciar el camión, todo tiembra que llegaba a Rosario y finalmente el camión por primera vez a la Argentina llega a Totoras, el domingo. Notición. Antotado, buenas tardes a todos y bueno, sí, notición porque no me esperaba esto, se iba a hacer en Rosario como ya habíamos dicho antes y bueno, teníamos la posibilidad de tenerlo acá en Totoras que bueno, la verdad que me pone contento porque yo pensaba que no me iban a dar acá el lugar pero ya estábamos moviendo para otros lugares, pero por suerte salió todo bien y bueno, se nos da. El 25 ya a 6 días ya estamos, ya que no queda nada, ya estamos con todo. Bueno, contanos qué va a pasar el domingo en Totoras, los horarios, qué va a ver la gente de Totoras el domingo, a ver. Bueno, arrancamos diciéndole los horarios, los horarios más o menos, está puesto a las 10 de la mañana, pero 10 de la mañana son los autos que van cayendo de a 1, así, pero más o menos va a arrancar desde las 12 del mediodía hasta 19 horas. Tenemos la posibilidad, pero hay que hablarlo todavía, de que se corra una o dos horitas más por el sentido de que el camión me viene a hacer un show nocturno con juego de luces y una fiesta nocturna cierre especial que hace siempre el camión en todos lados. Recién hablé con Fagner, el brasilero, y me confirmó que ya el jueves está partiendo desde allá de Brasil y, bueno, le lleva varias horas venir hasta acá, ya que viene muy lento y viene para acá el domingo temprano, el domingo temprano. Pero el camión explota acá en Totoras. El camión, sí, va. ¿Para vez llega a la Argentina y llega a Totoras? Por primera vez va a entrar a la Argentina y, bueno, va a ser acá en Totoras y, bueno, mira, varios se van a sorprender con eso porque es una locura el sonido que tiene, sonido muy nítido y más de uno se va a quedar impresionado con eso, con este evento. Tenemos muchísimos autos de todos lados. Me han llamado de Venado Tuerto, Buenos Aires, Corriente, Entre Ríos. Tuve la oportunidad de Salta, me llamaron. Hasta, bueno, tengo que buscarle un lugar para que se queden, como viene de lejos, un hospedaje para ellos. Vamos a ver si ahora puedo encontrar un hospedaje para ellos. Pero, bueno, vamos a tener la oportunidad, si se nos da, de tener gente desde otro punto de la provincia, viste. Como te dije, yo recién en Salta, Córdoba, muchos, muchos lugares. ¿Qué tipo de autos llegan? ¿Multimarcas? ¿Autos setuneados? Sí, tenemos autos clásicos, Hot Rod, Rad Rod, que son... Explícate un poco qué es cada... Bueno, tenemos el clásico que es auto clásico, sería Chevrolet, Ford, Torino, Doge, Ford Town, Uno, todos esos autos clásicos, originales. Después vienen los Hot Rod, que serían autos como una forá, pero reformada o algo así, como la escupecita de antes. Después tenemos el Rad Rod, que es una pintura nueva, que parece como si estaría oxidado, pero es una pintura nueva. Y después vienen los autos planchados. Bueno, eso es palabra mayor, porque la verdad que son autos muy llamativos. Yo cada vez que veo esos autos, mirá, me quedo admirado mirando los autos, viste. Pero y después te... ¿El tuyo o qué categoría estaría? Mirá, quedan dos nomás. El mío es Tuning. Tuning. Pero hay dos y bueno, se van a encontrar también ese día. Uno es de Dirigoyen y el mío. Y bueno, va a estar ese día acá. Ya me prometió que viene y bueno. Y después, como te estaba diciendo, viene el Audiocar. El Audiocar también es todo auto con audio y después están las carretiñas, que vienen varias carretas con audio. ¿No hay carretas con audio? Sí, 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 son de Corrientes y de Buenos Aires. ¿Y dos ruedas? Sí, 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 dos o cuatro ruedas. Cuatro. Pero se le dice en Carretiña porque figura con el nombre de Brasilero. Pero son de acá, de la Argentina, hechos nuevos, que son bastante... Ya hay bastante que lo hicieron a ese, viste. Pero bueno, bueno, ya tenemos una gran cantidad de autos, sí. Después te comento el costo de entrada. El costo de entrada es 200 pesos. Bueno, hay varias personas que dijeron que es mucho, que es poco, pero bueno, es 200 pesos porque el camión es bastante caro. Y no es de acá, de la Argentina, sino que es de Brasil. Tienen que entender que es bastante caro. Y tenemos por detrás todo el costo que también es... Bueno, pero es una fiesta, un show, va a haber bufet, todo. Sí, sí, va a haber bufet a cargo del Club Atlético Totora Juniors, que la verdad que le tengo que agradecer a ellos por el espacio enorme que me dieron. Hoy fuimos a ver el lugar... ¿Dónde va a ser? Bueno, el lugar va a ser en la Villa Deportiva, detrás de la pileta. Y bueno, como te estaba diciendo recién, que hoy estuvimos viendo el predio y la verdad que es muy lindo, muy enorme. Tenemos capacidad para meter muchos autos, muchísimos autos. Y bueno, agradecido a ellos porque es un lugar maravilloso. Y bueno, no se va a defraudar porque se van a llevar una sorpresa enorme, te digo. Pero bueno... Van a haber autos, motores... Sí, sí, sí. Toda la gente que es fierrera también se van a llevar una sorpresa grande porque va a haber de todo tipo de autos para lo que quiera haber. Desde el más viejo hasta el más nuevo, pero todo bien, de la mejor manera, viste. Pero bueno, desde ya, como te dije, nos esperamos a todos y solamente falta que el tiempo nos acompañe. Estaba mirando el pronóstico, anunciaban lluvia, ahora volvió a cambiar el pronóstico. Dan lindo día y bueno, espero que siga así, viste. Si sigue así, Totora va a explotar porque la verdad que es algo que... No explotar, pero temblar. ¿Todo tipo de música? Sí, 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 el camión te trae todo tipo de música y la verdad que es algo que yo ya desde ya no tenía tanto el nervio que tengo ahora porque ya entramos, faltan seis días, cinco días, mejor dicho, pero tengo un nervio terrible, viste. Toda la ciudad te va a apoyar, te vamos a apoyar. No, la verdad que estuve hablando con gente, hablaba con gente de acá y me contaban que casi toda Totora está y que va a ir a ver el evento, que está esperando este momento para ir. Y bueno, le digo ya a toda la gente que es algo impresionante, que nunca se ve acá en la Argentina y que cuando vaya se van a sorprender porque la verdad que es algo maravilloso. Yo no tuve posibilidad de verlo personalmente, pero lo veo por internet y me sorprende. Y bueno, la verdad que lo vamos a tener acá personalmente y bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, pero espero que salga todo bien como te vuelve así, pero disculpame por los nervios que tengo porque ya estoy muy nervioso, no por las cámaras, sino nervioso por lo que se viene. Ya estamos en nada, ya viste, ya. Será por el ingreso principal de la Villa Deportiva, ahí se podrá pagar la entrada. Sí, 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 por el ingreso principal y bueno, no queda más. ¿Para un movimiento a la ciudad? Porque van a llegar 400, 500 personas de afuera llegarán. Claro, sí, 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 de todos lados, de todas partes. Desde ahora van a empezar a confirmar más porque es así, porque me va a pasar lo mismo que en Cerudina, en San Lorenzo. Yo en San Lorenzo tenía 75 autos confirmados y a última hora me cayeron muchos autos que me quedé sin lugares para poner. Y bueno, es así. Cuando viene uno empiezan a mandar ese mensaje con otro y ya viene así, como pasó en todos lados. Es la primera vez que se va a llegar. Tanto movimiento que yo quería traerlo acá y nunca se podía ir acá. Y bueno, me estoy emocionando. Nunca se podía traer acá y bueno, la verdad que bueno, esperemos que salga todo bien y que se pueda seguir haciendo. Si sale bien, vamos a traer un camión más grande porque eso está pensado. Si sale todo bien, se viene otro más grande, pero vamos a ver. Esperemos que salga bien esta nomás.